Gana dinero vendiendo galletas o haz estas galletas decoradas como regalo para mamá. Las galletas decoradas son perfectas para vender en ocasiones especiales, por ejemplo el Día de las Madres. Además es un producto que puedes hacer con anticipación. Hoy te voy a enseñar a preparar la masa de galletas y además te voy a mostrar unas decoraciones que son muy fáciles y que quedan súper bonitas. Esta es la receta de masa de galletas básica, es deliciosa y aquí te voy a poner los ingredientes en la pantalla. Y también los iré poniendo durante el proceso. Para hacer la masa como ya viste son solamente 5 ingredientes y lo primero que vamos a hacer es poner a batir la mantequilla. La mantequilla tiene que estar apenas a temperatura ambiente, o sea no tiene que pasarse así de suave. Y obviamente este procedimiento también puede hacerse con batidora de mano como ya te he mostrado en otros videos. Y no tenemos que batir demasiado, es apenas como un minuto y ahora lo vamos a combinar con el azúcar. Esto lo estoy haciendo en la velocidad mínima de mi batidora y voy a agregar el azúcar en dos partes para que se integre mejor. Y esto es de verdad así súper fácil, mira, o sea cuando ya se ve así apenas integrada, ahora en otro recipiente, bueno en el mismo recipiente donde tenía el azúcar voy a poner el huevo. Esto lo pongo aparte, a mí me gusta siempre verificar que el huevo esté en perfecto estado, que no se le vaya ni un trocito de cascarón ni nada y aquí mismo voy a añadir la vainilla. El huevo lo voy batiendo desde aquí, lo voy integrando con la vainilla para que sea mucho más fácil cuando se vaya integrando acá. Lo que voy a hacer es poner un poquito de esta mezcla de huevo y voy a ir añadiendo también poco a poco la harina. La masa de galletas no se debe de batir demasiado. Bueno en general las masas no hay que sobre batir y hay que poner atención porque una vez que integramos harina es muy importante batir muy poquito porque lo que puede suceder es que se empieza como a activar, se empieza a despertar el gluten y lo que nos puede pasar es que nos queden unas galletas muy duras y no queremos para nada eso. Además todo el tiempo se hace en la velocidad mínima de tu batidora. Igual si lo estás haciendo con batidora de mano vas a notar que llega un momento en el que a tu batidora le cuesta mucho trabajo estar integrando la mezcla porque se vuelve una mezcla pues muy pesada por la cantidad de harina, entonces puedes parar y terminar de amasar a mano. En este tipo de batidoras puedes seguir amasando en la velocidad más bajita pero apenas hasta que veas que ya se integraron todos los ingredientes. Y ya nada más verificas que todos los ingredientes hayan quedado bien integrados, que no haya restos así como de harina o de algún otro ingrediente. Y ahora muchas personas siempre te recomiendan, bueno la masa tiene que reposar sí o sí, sin embargo muchas personas te recomiendan envolver la masa y llevarla hacia refrigeración. Pero desde el primer video que sí que he hecho de galletas, mi recomendación siempre es que la masa repose extendida. De esta forma, o sea ya queda así como con el grosor que la vas a usar y así evitamos también estarla manipulando mucho. Entonces lo que voy a hacer es dividir la masa en dos partes, la voy a extender y después la voy a llevar a congelar. Esta masa en total pesa 900 gramos, o sea si tú quieres así ser súper preciso o precisa la puedes pesar, sin embargo yo lo voy a hacer a ojo. Y para extenderla lo voy a hacer entre estos tapetes de silicona. Si no tienes de estos tapetes, o sea no te preocupes, puedes usar este papel que es el papel para hornear o también se puede usar plástico de cocina, plástico film. Entonces, bueno ahorita voy a empezar aquí poniendo la mitad de la masa y para eso necesitas un rodillo. Yo te recomiendo que si ya tú te quieres dedicar a hacer galletas para vender o si ya haces galletas de forma muy frecuente, si consigas de este tipo de tapetes porque son buenísimos para hornear, o sea hacen que salga un horneado muy parejito. Y también te recomiendo que inviertas en un rodillo, por ejemplo. Por ejemplo, estos rodillos son rodillos niveladores y son especiales para extender como con mucha precisión. Por ejemplo, le puedes cambiar aquí los... estos son niveladores y te da exactamente el mismo grosor siempre. Y así también tus galletas siempre van a salir del mismo grosor, del mismo tamaño. A veces me preguntan ¿cuántas galletas te salieron con esta masa? Mejor te digo la cantidad de masa que sale porque la cantidad de galletas puede variar. Te puedo decir, no sé, salieron 24 galletas de 10 centímetros, pero varía mucho por la forma de la galleta y sobre todo por el grosor que tenga cada galleta. Entonces con estos, con este tipo de rodillos lo que va a hacer es que pues tu producto va a tener siempre la misma calidad y también vas a controlar, eso te permite controlar mejor el horneado. Porque así tú tomas el tiempo de lo que dura una galleta de 10 centímetros de 8 milímetros dentro de tu horno y casi siempre te van a salir iguales. Voy a ir acomodando un poco la masa para que tome la forma rectangular así del tapete y de esta forma pues va a ser mucho más fácil extenderla. O sea, al extenderlo así aprobamos la mayor cantidad de masa que ya está extendida. Ahora le voy a poner el plástico encima y de esta forma también vamos a evitar estarle poniendo mucha harina a la masa al momento de extenderla porque eso pues también modifica la consistencia de la masa. Y ahora sí ya me voy a poner el plástico encima de la masa. Voy a llevar la masa al congelador. La puedes refrigerar pero lo que yo más te recomiendo es que la congeles. La debes dejar mínimo 4 horas, de preferencia déjala toda la noche en el congelador hasta que la masa esté súper dura. Ya que pasó la masa un buen rato en el congelador, ya está así suficientemente dura, ya puedes comprobar que está bien dura. Ahora lo que vamos a hacer es cortarla. Puedes usar los cortadores que tengas a la mano, no te preocupes. Este diseño va a quedar bien con el cortador que tengas. Yo voy a usar estos que son de plástico pero también puedes usar metálicos. Le voy a quitar este papel y lo que a mí me gusta de congelar la masa es que hace que la galleta mantenga mejor su forma. A mí siempre me ha funcionado eso, por eso es lo que yo más recomiendo. Ahora la voy a cortar, la voy a pasar para acá mejor y voy a ir poniendo las galletas. Hay que ponerlas separadas para que no se vayan a pegar. ¡Suscríbete al canal! Ya que las tengo listas, ahora las voy a llevar a hornear. El horno está precalentándose a 180 grados centígrados aproximadamente, lleva ahí unos 10 minutos. Y no te he dicho, pero el grosor de estas galletas es de 8 milímetros. Dependiendo el grosor y el tamaño de tus galletas, puede variar el tiempo entre 15 y 20 minutos. Mientras las galletas se están horneando, vamos a ir preparando el royal icing para la decoración. Pero antes voy a darle las gracias a todos los miembros de mi canal por patrocinarme. Aquí les voy poniendo sus nombres. Y también voy a darle la bienvenida a dos nuevos miembros en el nivel Brigibrigi, que son Multiservicios, Lizis y María José. De verdad estoy muy agradecida con todos, gracias a todos los que no son miembros, pero también me apoyan mucho cuando comparten los videos, cuando comentan y le dan like. Y hablando de comentar, hoy se estrena un nuevo emoji, para que lo usen en los comentarios y así. Y ahora vamos a hacer el royal icing. Y esta recomendación no la dejes pasar, porque si tú ya estás haciendo galletas para vender, o sea, lo más normal es que quieras avanzar muy rápido y que el royal icing te salga a la primera. Por eso te recomiendo que uses de este tipo de productos. Este es un royal icing instantáneo. O sea, aquí ya trae las instrucciones. Vamos a vaciar el producto y a ponerle agua. Y listo, o sea, ya te va a quedar con la consistencia más común, que es la consistencia media. Y a partir de aquí ya tú puedes agregarle unas gotitas si lo quieres hacer más fluido. Y esto te va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, yo voy a empezar a poner el producto aquí. Lo voy a pasar por un colador, porque muchas veces en el empaquetado se pueden formar como grumitos. Entonces, por eso lo pasamos por aquí. Y listo, ya que terminé de cernir, aquí es simplemente siguiendo las instrucciones del empaquetado. O sea, solamente le vamos a poner agua y ya lo vamos a tener listo. Le voy a poner un chorrito y voy a ir mezclando. Este royal icing que estoy usando es de la marca Mabaker & Chef. Y aquí voy agregando las últimas gotas de agua para que termine de tomar bien la consistencia. Y este royal icing, o sea, huele igual y sabe igual que si tú haces el royal icing casero. Recuerda que esa receta, si tú quieres hacerlo así paso a paso, ya la tienes en un video que te voy a poner por aquí. Y así en caso de que no encuentres este producto. Pero mira, así con este, súper fácil. O sea, en un paso ya lo tenemos. Ya nada más lo voy a poner aquí en una manguita pastelera para tenerlo ya listo para cuando empecemos a decorar. Cuando saques tus galletas del horno, déjalas reposar 5 minutos sobre la bandeja. Y cuando pase ese tiempo, con mucho cuidado, ponla sobre una rejilla para que terminen de enfriarse completamente. Ya lo tengo aquí listo en una manguita pastelera. No pongas mucha cantidad para que puedas ir manipulando la decoración. Y nunca, nunca, nunca vayas a decorar una galleta cuando esté todavía caliente o tibia. Porque se puede echar a perder toda tu decoración. Entonces, ya que tus galletas están bien frías, ahora sí vamos a decorar. Siguiendo las instrucciones del fabricante, agregué un par de gotas más para una consistencia más fluida. Y usé esa consistencia para delinear y rellenar la galleta. Yo voy haciendo este movimiento para rellenar y al final muevo la galleta con mucho cuidado para que el icing termine de acomodarse. Y ya que termines de aplicar el royal icing, ahora sí vas a dejar que tus galletas se sequen así completamente. Yo te recomiendo que las dejes secando 24 horas para asegurarte que la decoración va a quedar perfecta. Yo voy a terminar de ponerle royal icing a todas las galletas, pero te veo dentro de 24 horas, que va a ser como un segundo. Ya pasaron las 24 horas de secado del royal icing y vamos a empezar con la decoración. Pero otra opción también para decorar galletas, que es clave si no quieres estar esperando tanto tiempo de secado, es usar fondant. Siempre me preguntan así que si les doy alguna receta de fondant. Sinceramente, yo llevo años comprando fondant y no les recomiendo tanto, o sea, cuando tú haces el fondant casero. Porque aparte de que pierdes mucho tiempo, no queda como con un resultado profesional. Pierdes tiempo porque no te queda la textura bien. Entonces, por eso yo les recomiendo que vayan a tiendas de repostería o de materias primas y pues ahí pueden encontrar de un montón. A mí me encanta este, me encanta su sabor, me encanta la consistencia. Este que yo uso es de frutos rojos. De hecho, este producto es de la marca Mabaker. Si no lo encuentras en la tienda de repostería a la que tú vas, pues también lo puedes comprar directo en su página. Extiendes el fondant, te recomiendo que no lo dejes tan grueso. Y generalmente yo uso el mismo cortador que uso para cortar las galletas, o sea, uso el mismo tamaño para cortar el fondant. Aplicas un poquito de pegamento para fondant sobre la galleta y después colocas el fondant encima. Y ahora sí se viene lo bueno. Ya vamos a hacer la decoración de las galletas. Vas a ver que es una idea muy fácil, o sea, no necesitas ser un súper experto en decoración de galletas. Te van a quedar con un resultado bien bonito y a tu mamá le van a encantar o a las mamás que se lo usen les van a encantar. Para esta decoración necesitamos colorantes en gel y también vas a necesitar pinceles. Yo aquí puse tres puntitos ya de los colores que elegí, de colorante en gel. Y también necesitas un poquito de agua porque vamos a hacer un efecto acuarela y es súper fácil, mira. Mojas un poquito tu pincel y con el pincel mojado vamos a tocar un poco del color. Entonces lo empiezas a extender así para que se vaya diluyendo el color. Y ahora lo vamos a aplicar acá. Vas a ir haciendo, o sea, bueno, la idea es hacer como unas flores así un poco abstractas. Aquí vas a sacar el Bob Ross que traes dentro, sacas a tu artista y tú puedes hacer la combinación de colores que tú quieras. Entonces ya con el pincel es como ir dando así toquecitos y vas a ver que poco a poco empieza todo a tomar forma. Aquí lo único que tienes que tener mucho cuidado es de quitar todo el exceso de agua del pincel desde el plato, o sea, no debe de mojarse mucho ni el royal icing ni el fondant para que no se vaya a arruinar tu galleta. Entonces vas a ir dando pinceladas ya sea con más intensidad de color o menos, pero retirando el exceso de agua. Y ya que termines con tu diseño, ahora la dejas hasta que el colorante se seque. Ahora vamos con otro diseño también súper fácil. Si quieres tú puedes ponerle el color de base a tu royal icing o a tu fondant, pero a mí me gusta darte diferentes opciones de decoración de galletas para que tú escojas la opción que más te convenga, la que más te guste o a ver cuál te animas a hacer y me envíes tu foto. Si quieres enviarme tu foto, recuerda que puedes hacerlo por mis redes sociales, te las voy a poner aquí. En todas estoy como nivel delicia, aunque yo me llamo Elena. Aquí les voy a poner algunas fotos que ustedes me han enviado. A mí me gusta mucho cuando yo las veo y me encanta por eso también compartírselas. Y bueno, ahora vamos a darle color a estas. Recuerda que yo las dejé en blanco, entonces simplemente voy a aplicar este. Es un aerosol de color para alimentos. Yo quiero darle apenas un toque de color porque no quiero que quede muy saturado, pero si tú quieres puedes aplicar más cantidad y también puedes usar el color que prefieras. De hecho también puedes combinarlos y se ven súper bonitos. Y para ir haciendo las flores con este efecto de acuarela, simplemente vas a ir dando así pequeñas pinceladas. Aquí yo voy a empezar a aplicar el color amarillo. Y con el mismo pincel, cuando tiene un poquito más de agua, se empieza a degradar un poco los colores. En esta ocasión estoy dando pinceladas con diferentes intensidades en color rosa porque intento hacer una flor que parezca una rosa. Pero vas a ver que en cuanto empieces a pintar, o sea, tú simplemente déjate llevar y te van a empezar a salir flores, te van a empezar a salir figuras. Y no te preocupes porque nada tiene que ser perfecto. Vas a ver que te van a quedar súper chulas y espero que me envíes tu foto. Y ya que terminaste de poner tus diseños para darle un toque así súper brilli brilli, y lo que voy a hacer es poner un poquito de matizador dorado, nada más le vamos a ir haciendo así una salpicadura. Y ahora ya nada más voy a ir escribiéndole frases para mamá, frases que vayan acorde con el Día de las Madres. Para eso voy a usar marcadores comestibles. Si tú ya eres más experto, también puedes hacer decoraciones con royal icing. De hecho, ya tengo un video donde te enseñé más o menos cómo empecé a escribir con royal icing, pero en esta ocasión, pues para rápido y para que quede así más bonito, lo voy a hacer con marcadores comestibles. Y aquí vas a ir escribiendo la frase que tú quieras, o sea, también puedes ponerle, personalizarlas, por ejemplo, con el nombre de alguna mamá. Por cierto, no he felicitado a todas las que son mamás. Espero que se la pasen súper bonito. Escríbeme en los comentarios si vas a festejar o si ese día tienes mucho trabajo. Sé que el Día de las Madres no se festeja en todos los lados igual. Aquí en México es el 10 de mayo, pero escríbeme en los comentarios desde dónde me estás viendo y en qué fecha se celebra el Día de las Madres en donde me estás viendo. Y otra cosa que te iba a decir, ya si tienes así tus galletas, puedes ponerle también como frases graciosas, no sé, típicas frases que dicen las mamás. Y ya que tengas terminadas tus galletas, ahora sí lo importante es que las pongas en una bolsa bonita o en una caja, si te hacen así pedidos grandes de galletas, pues para que tenga una presentación bonita para vender. Y ya viste que sin tener demasiada experiencia en decoración de galletas, con las técnicas que te enseñé, o sea, puedes hacer estas decoraciones de galletas que quedan muy bonitas, súper vistosas. Y si ya trabajaste tanto rato y si ya hiciste toda la decoración así paso a paso, te quedan unas galletas preciosas, pues agrégale valor con un empaque bonito. O sea, ponle un listoncito, una caja de este tipo así con ventana para que luzcan muchísimo. Pero recuerda que cada uno de los detalles que pongas, o sea, así sea un listón o una etiquetita, debes de incluirlos en el precio de tu trabajo, en el precio de tu postre. Y si todavía no sabes cómo calcular el precio de tu postre, recuerda que aquí te voy a dejar un video donde te doy muchos aspectos generales que tienes que tomar en cuenta para valorar tu trabajo y para ponerle precio. Y si no las estás haciendo para vender, pero quieres hacer estas galletas como regalo para mamá, estoy segura que a las mamás que se las regales les van a encantar porque es algo que está hecho por ti y no sé, pienso que se valora mucho más. Y también si te gusta la decoración de pasteles o quieres ideas de pasteles para vender el Día de las Madres o ideas de pasteles para regalar a mamá, no te pierdas este otro video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo. ¡Bye!